Bueno, estuvimos hablando sobre un proyecto de creación de un camping municipal. Un viejo proyecto en su momento del Ejecutivo, cuando queríamos habilitar el parque acuático, el balneario, que lo pudimos hacer, pero no nos aprobaron el tema del camping. Hoy el concejal Pancho Baggio presenta un proyecto de creación de camping. Estamos absolutamente de acuerdo. Para nosotros el emplazamiento sería el balneario Valentina. El concejal está de acuerdo. Por supuesto, el Pancho plantea un régimen de concesión para la creación del camping. Nosotros estamos de acuerdo. Con lo cual, bueno, ahora queda la tarea legislativa de sancionar la ordenanza, pero la visión del Ejecutivo es que la ciudad de Neuquén necesita un camping. Para completar, la oferta que tiene de hospedaje en la ciudad. Tenemos hoteles de primerísima línea, de categoría estándar. Tenemos hosterías, tenemos hospedajes, tenemos hostels, pero no tenemos camping. Con lo cual, hay un segmento de visitantes que no paran la ciudad de Neuquén. Y la verdad que podríamos tener ese segmento también con nosotros, invirtiendo en la ciudad de Neuquén y gastando en la ciudad de Neuquén. Ampliar esa oferta de miles de argentinos que van a la cordillera a acampar, que van a la zona de lagos a acampar y que pasan por la ciudad de Neuquén. Y que obviamente descansan, pero descansan en Centenario, descansan en Plotier, porque Neuquén no tiene un camping. Así que es bueno que lo tenga y estamos que bajo ese régimen de concesión. Y en ese emplazamiento totalmente de acuerdo. ¿El futuro concesionario de qué tendría que hacerse cargo? De la infraestructura y del mantenimiento. Nosotros vamos a entregarle hectáreas muy valiosas, cercanas al río. Un lugar muy, muy lindo, con la infraestructura eléctrica en la puerta del predio, con lo cual se tiene que hacer de la infraestructura de las puertas del predio hacia adentro.